y quieto paisano, quieto, hazme to ay no me hagas, hazme el telefono ay no me hagas la cantera, hazme to, hazme to, estas atracado mi hermano ay no me hagas atracado pila, 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 que estoy azarado ay no me hagas de mi hermano pila, 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 estoy asustado porque te estoy atracando, que? ay mi hermano, eso no se fue saliendo a la llorona ay mi hermano, no te vayas ay no marica, no me hagas eso ay no marica, no me hagas eso en serio, porque crees que vengo así mi hermano no me dejes solo marica ay yo te doy mi telefono en mi cartera marica ay no me dejes solo, yo voy a dar todo marica llévate mi hermano llévate mi hermano ay pero no te vayas marica no me dejes solo aquí marica la llorona esta saliendo y eso me da miedo marica quédate aquí, no te vayas no me dejes solo aquí Tengo miedo Que con el palo Que me dueles de la mano Tengo miedo